El más fuerte. Tengo una idea. ¿Qué idea? Vamos... al tubo, pero por la opción B. Pero la más segura. Yo solo caer pongo el escáner. Si no te dice, ha caído un enemigo al lado mío. Vale, ya puedo matarlos. Llevo una P20. Dámelo a mí, que los mato. Voy a decir dónde están. ¿Dónde está el pajarito ese gordo? A ver, vamos para entrar. Espera, que voy a... Dani, no te vayas. No te vayas. Vamos a entrar. Espera, no entréis. Espera, no entres. Un poquito tarde. Un poquito tarde no estabas ahí en la entrada. Mejor agua. Ahora mejor. Aquí hay un cargador de energía ampliado. Si lo necesitáis. ¿Qué bol? La bol ya no está. Hay otra. Hay dos. ¿Dónde eres? Parece que ha divertido caer aquí. Mira. Mira dónde está el tubo. ¿Dónde? Aquí he encontrado un cargador de energía ampliado. Nivel dos. Fire por aquí. ¡Ay, ya la tengo! La acabo de coger. El sol. El sol. Yo llevo una R. 45. Papi. Esto es Sentinel. Qué caca. El Sentinel... A mí no me llama. A mí no me llama. ¿Alguien quiere una Peace Fire? Esa bol no me gusta. Así mejor. Vale, Dani. Te habla menos. Y no radies todo. Vaya. Es lo peor. Es lo peor. Una de ti. No me la robes. Muchas gracias. Cae un pack aquí. Pues vamos. Hay bichitos. Es un casco. No me acuerdo. Ni idea. Pues lo va a pillar él. ¿Te has tirado el ulti? ¿Qué? Tú. No. Creo que no. ¿Por qué? Pues me pareció que corrías mucho. Pues nada. Vamos a asomarnos. A ver si vemos a alguien por ahí por ahí. A la piscina. ¡Esperad! Papi. ¿Quieres ver el pajarón? Voy a tener una mascota. Adiós. Vale. Yo sé dónde hay gente. No. Todo eso está sin... Todo eso está sin lutear, eh. ¿Dónde he marcado hay gente? Vamos. A por la gente. A ver. Uy, no ha llegado. Cuidado por la nueva parte. Mira cómo corre, papi. Oye, hay gente. Ah, gente. Pero aquí hay gente. Vale. Han hecho esto a medias. Estás solo, eh, Dani. No, estoy con la me. No. Sí, hay gente ahí al final. Voy. Creo que tengo gente aquí también. Y no han venido a vender gallinas. Me voy, me voy. Hay dos mochilas aquí. Azul 2. Aquí hay una mochila. Nivel 2. Tranquilos, no os retrasarán. Bueno. Me la roba. A ver. Mirad esa caja de ahí. Aquí hay una caja de enemigo. Aquí hay un nuevo escudo. Nivel 2. No, no. Pues... Me había parecido escuchar a alguien por aquí. A ver. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. La partida más aburrida del mundo. Vaya. Ah, otra mochila está aquí. Aquí hay una mochila. Nivel 2. Podemos ir si queréis a buscar los que... Los que habían... Los que habían marcado. ¿No? Sabes que hacer... Se hace una cosa. En la vida real. ¿Qué tienes a hacer, papi? Dani, no te vas a callar, ¿verdad? Que hay gente aquí. Tenemos enemigos aquí mismo. Pobre carrienda. Un solo el tío. Un solo el enemigo. Rencargando. Ha venido hacia mí. ¡Ayuda! Estoy aquí. ¿Dónde están? Ya están los tres. Escaneando un área. Queda uno. Estoy rematando a alguien. Usa el escaneado de... ¿No quieres? Sí, lo ha usado. Lo acabo de usar. Ah, no lo he visto, es verdad. No había nadie. ¡Ey! Sé por... Sé por dónde se ha ido. Seguirme. Tengo allá. Espera. Por aquí. Se hace el lío, ¿eh? Ya se ha acabado. He pillado algunos materiales, colegas. ¿Por dónde se ha ido, Dani? Aquí acaban las pisadas. Tiene que estar atrás. Tiene que ir a por las chapas. Un rival por allí. Ya lo está pillado. No tiene escudo. ¡Uh! Giraba en la esquina. Hay más gente por la derecha. Y por detrás, por otro lado también. Por ahí hay gente. ¡Vamos aquí! Ya me pongo esto. Yo estoy en casa. Oscuro. A mí no me hace falta. Hay más gente que viene por aquí también. Claro, claro. Detectadas. Mucho pesado. Ahí viene. Hay uno fuera. Uno de fuera lo reventé. Más que toda la pila que no tenía. Otro pelotón. Cuentado si podéis. Os cubro un poco. Ahí no me he trajado de ahí. Cuidado. 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 Estoy curándome las heridas. Rellenando mis escudos. Puedo. Aplausos. 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 uno menos tenemos ulti todavía uno en la F buena 7 ese ha sido yo con la nemesis aquí hay una speedfire dorada en la caja dorada no voy a soltar la nemesis vine a la zona correr papi no te quedes atras no me he quedado atras voy 10 metros detras tuyo papi que te ha resucitado hay enemigos en esa dirección vinis por aqui hay gente espera Dani, tranquila por aqui hay gente vente por aqui veis la mascarada que he puesto? eh, cuantas pilas gordas queres? yo tengo una yo quiero dos toma, yo te doy una he dicho dos una mochila azul aplastada una mochila azul aplastada estoy pegando no había marcado el anillo está cerca y tenemos 45 segundos sublime el anillo está cerca y tenemos 30 segundos queréis una palmadita en la espalda? la caresta dispara rapidísimo el que? el que? la care gente ha reventado uno abre abre zumbé uno con la granada vale buena masacre buena masacre buena masacre cada uno cada uno se ha cargado a uno a que si? estoy escuchando pilas no? yo tambien a que hay mas pilas gente? viene gente? gente? se pira por aqui? se inaugura ahi? mas rapido ya no de los malos cuantos habéis matado? catorce este no tiene granadas no catorce no porque papi parca con seis se pega se pega se pega silencio dani silencio dani silencio dani ahora es silencio ya esta ya han acabado si ya han acabado un pelotano muerto silencio larga vida al campeón allí hay un pack de supervivencia vamos a pillarlo olvida lo que he dicho creo que hay gente probablemente hayan cogido el caraver pues no son buenas noticias si hay gente el escudo esta calentito ya he captado con algún problema que hace el pegado con el que le voy a ver papi sigámoslo esa está uno menos ya tengo ulti ¿No está ni ha reventado? Me ha matado Y partido ¡Buena! Soy la parca Soy la parca consiguiente Me vas a reventar Si, a la verdad que me has pegado bastante La otra La otra está... ¿Por qué no habéis dicho Última? Sí, pero era la última Por la hora era la última Así no la habéis dicho Buenos daños Yo me he quedado...